Hoy fue la continuación de este proceso jurídico que se ha iniciado contra Santiago Matías por parte de la colega y comunicadora Isaura Taveras. Santiago Matías es también mi colega porque trabajamos todos en el mismo ámbito. Y a mí en particular me sorprendió cómo fue el abordaje de Santiago Matías a la prensa. Inmediatamente él salió del juicio y jóvenes reporteros abordan a la figura más influyente de los medios. Vean el video y de paso se percatarán de que Alicia Ortega y Fernando Hasbun le hicieron una travesura a Santiago Matías. Vamos a ver si viendo este breve video de apenas 15 segundos se percatan de cuál fue la travesura. En efecto, ellos pasaron el pietaje de cuando Alofoque le pide de manera imperativa a una reportera que le dé el micrófono si ella quería que él hablara. O sea, dame el micrófono, si tú quieres que yo hable, dame el micrófono y se lo exige. Entonces, cuando finalmente ella accede y le da el micrófono, Noticias S.I.N. que fue de donde tomamos el pietaje, lo que hace es que edita justo en el momento que él va a hablar y coloca entonces a Isaura Taveras. Es una especie como de travesura, diría yo, de, repito, Fernando Hasbun y Alicia Ortega a Santiago Matías Alofoque. Ahora bien, vamos brevemente a reflexionar sobre esta actitud de Santiago Matías que está dando mucho, mucho meme, muchos comentarios en contra y desde luego a favor de él como tal, ¿no? Porque él tiene cientos de miles de seguidores, quizás millones, no sé. Señores, que yo diga, por ejemplo, a la salida de un juicio, me aborda una reportera y yo le exijo que tiene que darme el micrófono en las manos para yo hablar como condición innegociable para que ella y los demás escuchen mi opinión. Es un signo distintivo o más bien un sello. Y si usted ve eso, usted dirá que, con todo su derecho, que yo me siento por encima del bien y del mal. Y hay que decir que no es la primera vez que República Dominicana experimenta con este perfil de comunicador porque, en efecto, eso es lo que pasa con Santiago Matías, que él se siente por encima del bien y del mal. Este joven, que realmente lo que quería ser era delincuente, él quería ser tecato. De niño, eso es lo que él quería ser, pero no tenía las gónadas y no le quedó más remedio que ser el chico malo en los medios. Ahí él sí puede hacer todo su bellaqueo porque ahí él dirá o entenderá, bueno, aquí yo no me expongo, aquí no me dan dos plomazos, aquí yo no arriesgo mi vida. Pero como el capo de barrio que él quería ser, él sabía o terminó por comprender que no tenía valor para eso. Y es lo que usted conoce hoy día. Entonces, en efecto, él se siente por encima del bien y del mal. Pero no es el primer comunicador que usted conoce que tenía ese esquema mental. Alvarito Arbelo lo tenía. Álvaro Arbelo se sentía por encima del bien y del mal. Y la República Dominicana convivió con esa realidad. Pero tener que soportar a un Santiago Matías a los foques sintiendo que está por encima del bien y del mal, eso ya es otra fragancia que evidentemente la sociedad o gran parte de ella no está dispuesta a tolerar. Porque en el caso de Alvarito, aún muchas, muchas, muchas personas que lo detestaban le reconocían ciertos méritos de carrera, de intelecto, de ser un tipo frontal, íntegro, reconocían eso. Pero todo lo que acabo de señalar en comparación brilla por su ausencia en la figura de Santiago Matías. Yo me siento incómodo, señores. Tener que volver a hablar de esto. Pero el tema es zona colonial, Santiago Matías. Si no hablamos de esto, no estamos en el algoritmo. Yo no estoy hablando de esto por gusto, por fascinación. Si fuera por gusto, fascinación, estaría conversando con ustedes del último libro que me estoy leyendo. De un historiador ahí acerca de los judíos que me ha resultado fascinante ese libro. Simón Chama. Tres volúmenes ahí de casi 3.000 páginas de la historia del pueblo judío. Qué prosa tan exquisita tiene ese señor. Si fuera por mí, yo estaría hablando ahora de Borges y el Aleph, del inmortal, del Sahir. Pero no. Tenemos que hablar de esto porque es uno de los temas tendencia. Yo digo, bueno, ya que me toca esto, déjame poner a trabajar un poco las neuronas. Y cuando veo ese video, oh, pero él quería que le dieran el micrófono para él hablar. Pero son reporteros. El código, la normativa, el protocolo es que te abordan y tú sencillamente hablas a la prensa. ¿Por qué tú tienes que exigir que te den el micrófono? Bueno, pues porque tú eres una persona que te sientes por encima del bien y del mal. Oiganme, pero y tener que ver a Ramón Tolentino, a José Martínez Brito, a Ernesto Jiménez, y lo más interesante de todo eso, de ese espectáculo, es uno imaginar que en su fuero interno ellos no se están creyendo lo que están diciendo. Ah, pero no se me podía quedar somos pueblo, que todo el tiempo ha estado con una narrativa complaciente hacia lo foque. Es una pena que no puedan decir de manera frontal porque no se atreven a razón de que ese tratamiento tan tan sutil, tan voluble, tan idílico, diría yo, de la figura de Santiago Matías. Lo primero que hacen es que hablan del hecho como tal cuando ya todo el mundo habla de alofoque, omiten el nombre y solo sacan el nombre de alofoque más adelante cuando este último hace un streaming y en el mismo asume la autoría del video y la propuesta del dinero aquel y obviamente luego establece su discurso para no responsabilizarse de la desgracia, del caos, del teteo urbano en la zona colonial. Y finalmente graban un video en donde ya plantean que es absurdo que se le eche la culpa a Santiago Matías. A mente que tengan razón o no, el punto aquí es que se deja ver un manejo complaciente hacia alofoque por parte de Somos Pueblo y eso no es natural en ellos que desde su ontología están acostumbrados a otro tipo de cosas. Atacan por meros reflejos y por qué ese grado de comprensión hacia alofoque ¡Wow! ¿Por qué? El Piro y Ricardo Ripoll saben por qué. ¿Saben por qué? Por la misma razón que yo puedo opinar libremente de ese tema. Porque aquí en toda esta estructura Santiago Matías no ha puesto un peso, no ha puesto dinero para equipos y tampoco ha regalado equipos que yo le coja. Analicen bien lo que acabo de decir. Analicen bien lo que acabo de decir. ¡Wow! Pero qué manejo tan exquisito el de Somos Pueblo. Se les vio el refajo. Y lo peor es que no pueden desmentirme. Eso es lo peor. Para ustedes claro está. Señores, Santiago Matías se siente por encima del bien y del mal. Pero ¿saben qué? Él no es el culpable. El culpable o los culpables son los políticos, son los poderosos que han permitido la creación de un monstruo que ya no se puede controlar. porque eso que ocurrió en la zona colonial quedó instaurado en la mentalidad de Alofoque para él saber que ya si él se lo dispusiese tiene mecanismos con los cuales desestabilizar una sociedad. Eso fue lo que pasó ahí realmente. Alofoque ya sabe cómo si él se lo propone desestabilizar a República Dominicana y como él se siente por encima del bien y del mal es un peligro porque al sentirse por encima del bien y del mal carece de filtro. Yo no voy a augurar nada yo no tengo por qué ahora hacer una especie de oráculo vamos a ver qué pasa vamos a ver si esta novela del éxito de Santiago Matías se da para bien o se da para mal yo no voy a decir fulana cuídate no 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 vamos a ver qué pasa Dios sabrá y si caiga él no no en este caso es haya nosotros que el destino nos agarre confesados. tu primer carro es posible con Centro Electronic RD los pioneros en República Dominicana en vehículos eléctricos desastre de el consumo en combustible fósil y lleva oigan esto que voy a decir un consumo promedio de 10 o 15 mil pesos te puede quedar en un mes entre 500 y mil pesos si tu vehículo es eléctrico pero también Centro Electronic RD tiene tiene una flotilla vasta extensa de vehículos para fines corporativos y empresariales Centro Electronic RD tu primer vehículo eléctrico totalmente para que la factura del combustible no sea una carga y para las empresas tenemos camiones tenemos vehículos tipo deliveries camionetas en fin para que también el costo en combustible en grado amplio no sea una carga Centro Electronic RD teléfonos en pantalla para más información si vas de parte de impolíticamente correcto tienes un descuento de 500 dólares en cada compra señores la farmacia medical GBC sigue con su 20% de descuento en todos los medicamentos abiertos de lunes a domingo pero lo importante lo más importante es que siguen en constante expansión en todo el país dentro de poco literalmente usted podrá encontrar una farmacia medical GBC cada 4 o 5 esquinas y que bueno porque ese crecimiento viene por el reconocimiento que ha hecho la población a ese trabajo esa digamos esa disposición para hacer todo lo posible para que medicamentos esenciales lleguen a las manos del público por eso la farmacia medical GBC es la de nosotros los dominicanos yo me llamo Julio Altagracia Cristina yo nací en Alto Mayor del Rey pero me quedé aquí en San Pedro yo me dedico a la venta de ropa bueno yo antes de la clase en el colegio yo la uso yo lo que me levanto es haciendo oficio me pongo a hacer patio me pongo a fregar a limpiar a hacer mi limpieza y después para la calle a ver mi venta después limpio yo tengo 5 hermanos yo me he agarrado me he ganado premio con la cara 4 del otro don con los 50 mil después ahora el millón que me saqué yo voy a seguir negociando voy a comprar una paca yo voy a ampliar más mi negocio y así jugando con el otro don bueno yo le digo a esas personas que sigan jugando que esto es verdadero que según yo gané otros pueden ganar feliz contenta muy contenta que se salió yo me gané un millón de pesos con el otro don con el millón de los sábados de los sábados el millón de pesos los sábados